¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido por la disputa? Es una lógica de la delincuencia. Ustedes han visto, y ahí están las estadísticas del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que se han reducido los actos con violencia, los homicidios con violencia, y esto habla de que hemos bajado la actividad de la violencia en Morelos, ahí están las estadísticas frías, claro que algunos querrán tener cero existencia de alguna situación, pero esto es imposible en cualquier sociedad del mundo. Hasta suele ocurrir en todos los países del mundo, ya ven hoy Venezuela está sumida en una profunda crisis de inseguridad, gravísima crisis de inseguridad, y otros países que han alcanzado niveles como en Estados Unidos de seguridad en ciudades importantes, hoy Denver o Phoenix son ciudades altamente peligrosas, pero no están preocupados por difundirlo, sino por resolverlo. En esta narrativa que yo he planteado que hay que tener, que para algunos es un poco también ofensivo, pues es el hábito y la costumbre que durante seis años implantó el gobierno de Calderón. La narrativa oficial, pues siempre estar informando sobre detenciones y haciendo ver a delincuentes con armas, con dinero, y hasta hacerles entrevistas en horario triple A a algunos delincuentes. Esa es la narrativa que hay que alejar en el país. Ahora algunos se convierten en defensores de la narrativa de Calderón, bueno, así son las paradojas. Nosotros queremos la narrativa diferente, respetando estrictamente la libertad de expresión. Digo todo esto porque se está confirmando lo que hemos dicho. Estamos deteniendo, detuvimos, ¿se acuerdan?, a un director de la policía en Tlaquiltenango, que era el que operaba la protección a estas gentes en la zona. Él operaba al conjunto de policías municipales de la región, no era cualquier personaje. Detuvimos a otros de ellos, los parientes de este, de la moña, que nos llevaron ya a acercar a la moña, lo teníamos muy cerca ya, sabíamos dónde estaba moviéndose. Nuestro trabajo de inteligencia está funcionando, pero se adelantaron los que piensan, los que no quieren que se les detenga, porque no quieren que hable. Porque hemos acabado muy valiosa información de los que ya hemos detenido. Entonces son ejecuciones que se dan entre ellos. Gracias. Gracias.